Hace muchos años, en una época en la que la televisión apenas comenzaba a popularizarse, se llevó a cabo un programa que se convirtió en un éxito rotundo en toda Latinoamérica. Se trataba del Chavo del Ocho, una serie de televisión que seguía las aventuras de un grupo de vecinos muy particulares. Lo que nadie sabía era que, después de cada grabación, algo extraño sucedía con los personajes del Chavo del Ocho. En un inicio, no se dio cuenta de la transformación que se llevaba a cabo, pero poco a poco comenzaron a notar que los actores sufrían cambios extraños. El Chavo, por ejemplo, empezó a tener más arrugas en su rostro, mientras que Ñoño comenzó a engordar de manera exagerada. Chespirito, quien interpretó a muchos de los personajes de la serie, empezó a sufrir una extraña alteración en su voz, que se volvió más aguda y nasal. Lo más extraño de todo era que estas transformaciones empezaron a quedar plasmadas en las fotografías que los actores se tomaban para promocionar la serie. Muchos años después, alguien descubrió estas imágenes y se dio cuenta de que los personajes del Chavo del Ocho habían cambiado drásticamente después de grabar cada show. Se dice que estas imágenes ahora se han vuelto muy valiosas y que algunos coleccionistas las compran a precios exorbitantes. Algunos incluso aseguran que estas fotografías tienen un poder mágico y que pueden cambiar a quienes las poseen, pero eso es solo una leyenda urbana. Lo que sí es cierto es que los personajes del Chavo del Ocho nunca volverán a ser los mismos después de esas transformaciones misteriosas.